China acaba de tomar lo que podría ser un enorme paso en su programa espacial con la llegada de dos de sus astronautas al laboratorio espacial Tiangong-2. Jinghai Peng y Chengdong se embarcaron en lo que está concebido como la misión más larga del gigante asiático. Los astronautas pasarán 30 días llevando a cabo experimentos en el laboratorio. La nave Shenzhou-11 llegó a la estación espacial un día después de despegar desde el norte de China. Al ser excluida de la Estación Espacial Internacional, Beijing planea construir su propia estación permanente en 2022, lo que costará 2 millones de euros anuales al programa espacial. La primera misión tripulada de China tuvo lugar en 2003. Desde entonces, 11 astronautas han viajado al espacio.